Las noticias más importantes por la mañana. En el año 2008, el trasplantólogo Luis Carlos Rodríguez Sancho encabezó uno de los programas más exitosos de trasplantes de hígado y riñón en el país, pero una serie de inconsistencias administrativas provocaron que el médico fuera suspendido del servicio público durante tres años, pero ya no volvió. Al día de hoy se sigue padeciendo la falta de un trasplantólogo y la cereza del pastel es la actual crisis de desabasto de medicamentos para evitar el rechazo de órganos. Luego del diacrucis que vivió por su trasplante de hígado, este martes se notificó la muerte del niño Iker, quien tenía dos años. Su familia fue derivada a Nuevo León porque el trasplantólogo del IMSS en Jalisco está jubilado y no hay gente que lo pudiera atender. Sin embargo, allá le confirmaron que no había compatibilidad entre él y su donadora. El Congreso del Estado avaló modificar el Código Penal de Jalisco para que las penas en contra de quienes se atrevan a rociar con ácido a una persona sean de hasta 20 años de prisión. El Pleno del Senado avaló modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con el fin de fomentar la contratación de personas adultas mayores y que las empresas cuenten al menos con un 5% de este sector poblacional en su plantilla laboral, cuando la organización tenga más de 20 empleados. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que otros 600 médicos cubanos llegarán a México como parte del programa de reclutamiento de médicos especialistas del gobierno federal. El Trabajo Internacional es un avión caza ruso choca contra un dron en Estados Unidos en el Mar Negro. Washington asegura que fue de manera intencional. Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia anuncian una alianza sobre el programa de submarinos de propulsión nuclear. De inmediato, China enciende las alarmas. El Cigal Cultural, los siete magníficos zapatillos detrás del éxito de Pinocho. Es la segunda entrega del trabajo especial denominado Guadalajara, semiñero internacional de animación que preparó nuestro compañero Héctor Navarro. Y en los deportes, el milagro se hizo presente en el Estadio Jalisco. El Atlas derrotó 4-0 al Olimpia de Honduras y avanza a los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF en la que enfrentará al Philadelphia Union de la MLS.